Señoras y señores, con ustedes el huracán musical Carima Joda, joda, joda Vamos Rodolfo Mentoraza Wey, si no me quieres, no me engañes Wey, si no me quieres, no me engañes Acepto que no me quieras, pero no me hagas desaires Porque yo te he dicho, negra, que a mí no me engañe a nadie Si no me quieres, no me engañes No seas descarada, que yo a ti te quiero No me engañes Si tú no me quieres, no me engañes No seas descarada, no juegues conmigo No me engañes Yo siempre te quise No me engañes Yo por ti delirio No me engañes Porque me mentiste No me engañes Y siempre a mi lado No me engañes Es niña de todo No me engañes Para todas las madres Padres del Valle de Lerma Para mi gente querida de la Merced No, 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 no No, 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 no Ole, ole, ole Olerá Tu Olero y yo No sé Meñadito, meñadito Pues, si no me quieres, no me engañes Pues, si no me quieres, no me engañes Acepto que no me quieras, pero no me hagas desaire Porque yo te he dicho negra, que a mí no me engañe a nadie Si no me quieres, no me engañes Si no me quieres, no seas descarada Que yo a ti te quiero, no me engañes Si tú no me quieres, no seas descarada No juegues conmigo, no me engañes Yo siempre te quise, no me engañes Yo por ti delito, no me engañes Porque me mentiste, no me engañes Y siempre a mi lado, no me engañes Tenía de todo, no me engañes Me sacas del cuerpo, no me engañes Cosa que no entiendo, no me engañes Qué problema Y me doy No juegues conmigo, no me engañes No juegues conmigo, no me engañes No juegues conmigo, no me engañes